En el aniversario 178 de la independencia de nuestro hermano de tú, nuestra institución es un colegio oficial. Bueno y aquí también celebrando la dominicanidad en el Colegio Distrital República Dominicana en Bogotá, celebramos nuestra independencia. Esa es una institución muy querida y muy importante, una localidad muy grande de Bogotá, tiene más de 5.000 estudiantes y se llama así como nuestro país, Colegio Distrital República Dominicana. Y acá también celebramos con el cuerpo diplomático la dominicanidad, así que veamos qué encontramos y qué nos dicen los niños también y el rector sobre esta celebración de la fiesta de independencia para nosotros los dominicanos que vivimos acá en Bogotá. Y hoy estamos acá, en el Colegio Distrital República Dominicana, celebrando el 178 aniversario de la independencia de nuestra nación. Hoy es un día especial en que todos los dominicanos celebran su dominicanidad, la herencia que nos dejaron los patricios, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Rosario Sánchez. Hoy es un día que nos llena de gloria y de honra poder compartir en esta fiesta colombiana con nuestros nacionales y el Consulado General ha querido ser propicia la ocasión para, aún en fiesta extranjera, seguir el amor por nuestra patria, nuestra cultura, nuestras raíces. Y gracias al pueblo colombiano que nos acepta y nos da la recepción como hermanos que somos latinoamericanos. Y hoy nuestro colegio se sienta orgulloso de celebrar con nuestros hermanos dominicanos el 178 aniversario de su independencia. Esperamos que todos los dominicanos se sientan orgullosos de tener un colegio hermano en la bella Colombia. Bueno y con esta ofrenda floral y en el busto de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, despedimos este lindo encuentro, pero también emotivo, en el Colegio República Dominicana de Bogotá. Seguimos celebrando la dominicanidad con todos los que vivimos en este país que nos acogen y esta hermandad entre ambos pueblos. Les quiero mandar un saludo a todos los de República Dominicana y un gran abrazo. ¡La República Dominicana! ¡Gracias!